¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y hoy os traigo el capítulo número 9 de One Piece Pirate Warriors 3 para PlayStation 4. Y bueno, me acabo de dar cuenta de una cosa. Tenemos esta siguiente saga y bueno, veis que arriba, a la derecha, pone level 18, level 16, level 14, porque supongo que será el nivel aconsejable para pasarte la pantalla. Entonces, tenemos ya un montón de personajes, que lo que voy a hacer va a ser mejorarlos. ¡Buah! Pues vamos a ponerlos por lo menos a nivel 10. Sí, sí, sí. Vamos a ponerlos a nivel 10. Sí, podemos. ¡Buah! Se me actualizan las cosas, cómo mola. A nivel 10 vamos a ponerlos. Sí, sí, sí. En esta solo podemos a nivel 9. Y yo creo que... Vamos a jugar otra vez con Luffy, porque la cosa está un poquito chunga, porque si es nivel 18... ¡Puf! ¡Madre mía! Para mejorar eso... Tenemos que darle mucha chicha, ¿eh? Así que vamos a probar. ¡Buah! ¡Qué putada! Bueno, vamos a ir mejorando todo esto. ¡Chopa! 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 Ahí sí. Vale. Vale. Aquí nada. Este sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Mr. Three. ¡Eh! 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 ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! Mr. Three también aquí... ¡Qué putada! ¡Se me ha quedado ahí! ¡La, la, la! Sanji... Aquí tenemos dos. Bueno, Bloodborne se me acaba de... De actualizar. ¡Qué bien! Eh... Pues... Poca chicha, ¿eh? Bueno, sí. Este sí se puede. No sé quién será el personaje este que estoy mejorando. O qué es lo que estoy mejorando, pero... Nada... Nine. Nine, nine por aquí. Nine, nine más. Nada más. Bueno, pues... Eh... Pues sí, vamos con Luffy. Luffy, 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 Luffy... Sí, Luffy que tiene nivel 16. O sea, es que... Es que si no va a ser... Va a ser muy... Muy difícil con los demás, yo creo, ¿eh? Y además así seguimos la historia porque me parece que esta es... La saga... Bueno, la saga. Los capítulos que hay... Ah, bueno. Cuando sale Robin. Ah... No... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Puedo? ¡Uy! 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 ¿Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos para allá ahora Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Que voy, que voy, que voy, que voy Madre mía Mira, mira, mira cantidad de gente que va a morir ahora Bueno, voy a matar al otro que está aquí atrás ¿Qué hay, Madre mía? En el libro este cuenta, es un explorador que cuenta lo de cómo fue a la Isla del Cielo. Vamos para allá. Vamos por aquí. Me cago en todo. Abre la puerta. O sea, tú, 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 tú. Ande vas, ande vas, ande vas, ande vas, ande vas. Claro. No me digas que te vas a por ahí, pasas de mí. No, 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 no puedes pasar de mí. Y eso de nivel, bien. Que Luffy suba el nivel, mola. Ah, vale. ¡Fuera! Bueno, ya, y le he enganchado a aquel de allí, a lo lejos, eh. Y le he dejado con un, con nada de vida. Oye, espera, 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 espera. ¿De dónde está? ¡No, no, no, no! No, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, espera! Voy a hacer una cosa. Voy a coger los dineros. ¡Más si mola mal, ¿no? Joder, si es que hay muy poquitos, tío. Va a pegar. ¡Ve, claro! Es que cuesta aquí matar a todos. Si salieran más, pues todavía. Pero como no salen... ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Zaska! Y esto es lo que pasa cuando... Bueno, 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 bueno. ¡Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy! ¡A la mierda! ¡Venga! ¡Nueve de dinero! ¡Pues esto es otra cosa! A ver, a ver, a ver. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen de uno en uno? ¡Toma! ¡Venga, venid todos! Va, venid todos aquí. ¡Buah, chaval! ¡La que voy a liar! ¿Y esto es lo que pasa? Pues cuando te metes con Luffy... ¡Claro! ¡Mira que hay otro! ¡Hala, venga! ¡Oh, dinero! ¡Ostras! No me digas que aparecen los de la... Toda la... Todos los... Todos los... Personajes de... De la banda de Barba Negra. ¡Ah, venid todos aquí! ¡De ahora! ¡Clience, Ruffy! ¡Ven a hembar y confiarlo de estas tantas again! ¡P Con la parte del yendo! ¡No te voy a ir! ¡Muy bien! ¡Ostras! ¿Ahora sale los de barba negra? Pues nada, para ella que vamos A partirle la cara ¡Ehhh! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Ostras! ¡Ehhh! ¡Espartaco! A la mitad de la vida, madre mía ¡Sí, claro! ¡Hola! ¡Venga! ¡Fuera! Le dan algo por que se muera ¡Fuera! ¿Dónde sale el tich este? ¡Se ha tirado! ¡Uf! ¡Dinero! ¡Uff! ¡Ey hombre! ¡Vamos a volver! ¡No es así! 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 ¡No! 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 Pues nada vamos a partir el... madre mía Pues tenemos que ir por dinero ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? Ostras, pues voy a hacer una cosa Los llevan todos ahí Y hay que proteger esa zona Voy a reventarlos, así De buen rollo De uno menos Vámonos por aquí A la mierda Joder, que de peña Fuera, otro fuera Vámonos Por aquí Y ahora vámonos por aquí Fuera, otro A tomar por saco, hombre Y ahora vamos por aquí Venga, venga, venga La, la, la Velami, ¿dónde estás? Madre mía, vaya Vaya hostias que te voy a dar, macho Y ahora es cuando Ahora es cuando vas a pillar Pero bien Joder Joder A la mierda Esto sí que mola Esto sí que mola Esta escena ya veréis cómo mola Es que me Esto sí que me ¡Vamos a tirar Ahora ¡Vamos a tirar ¿Qué es el gran higiene? ¿Qué es el sol? ¡Estamos terminados de ver el tiempo! ¡Muñeos de los luchadores! ¿Tienes saber cómo se hace el panchismo? ¡Suscríbete, mugilá! El anime mola mucho más, porque revienta todo el suelo y le deja incrustado. Bueno, pues yo creo que hemos terminado otra saga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mola, mogollón Mola muchísimo Yo es que no soy objetivo Con los juegos de One Piece Me gustan todos ¡Madre mía, una C! ¿Pero cómo es posible? Pero si me he cargado Me he cargado a todo Dios ¡Ay, madre mía! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! Pues nada, pues Creo que la siguiente saga está clara Que es la del cielo La de... La sala del cielo, sí Y vamos a ver para qué nivel es A ver, a ver, a ver ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!